Bueno, bienvenidos a un nuevo segmento de Altablero con los jóvenes, un espacio de opinión creado y liderado totalmente por jóvenes del departamento de Boyacá con un solo objetivo, candidato, hacer democracia. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy y expresarles que hoy el evento lo que permite es que el Partido Conservador está unido y que vamos a construir una propuesta de unidad para el departamento de Boyacá. El candidato, ¿qué lo hace llegar a liderar las banderas del Partido Conservador en búsqueda de la gobernación de Boyacá y qué nuevas fuerzas se sumarán a este propósito? Suena mucho el Centro Democrático y otras fuerzas políticas del departamento. La conciliación, la unidad, derrotar la polarización es lo que nos ha llevado a construir una unidad para el departamento de Boyacá y eso nos va a permitir ganar las elecciones el próximo 27 de octubre. Señor candidato, un tema que ha generado harta controversia actualmente, ¿fracking sí o no y por qué? El fracking no en el departamento de Boyacá, yo soy de una tierra que tiene grandes potencialidades y las potencialidades mineras ya están definidas en el territorio boyacense, así que Jonathan Sánchez no está a favor del fracking. Señor candidato, ¿qué tan juicioso está haciendo usted en prometer cosas que en verdad se pueden cumplir bajo su mandato? Nosotros le estamos construyendo un programa de gobierno serio que presentamos hoy las líneas bases generales que tienen que ver la estructura general del departamento porque nuestras propuestas precisamente tienen una, primero, una realidad presupuestal, segundo, que hagan parte de la estructura general del departamento de Boyacá porque no se pueden generar propuestas que no se puedan realizar como gobernador de Boyacá. Candidato, ¿cuál es su estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático para el departamento de Boyacá teniendo en cuenta que ha sufrido grandes heladas y ha afectado los cultivos de nuestros campesinos? El tema climático es un tema del orden mundial, de las dificultades que debemos enfrentar todos como sociedad, pero en el tema ambiental y en la protección nosotros vamos a destinar recursos de libre inversión del departamento realmente para proteger, solo un ejemplo, el parque regional Serranía de las Quinchas hoy no ha recibido ningún respaldo financiero para su conservación y protección y será necesario que como gobernador de Boyacá protejamos el medio ambiente, pero no a través del discurso, sino a través de la inversión. ¿Cuál es su propuesta concreta para mejorar la competitividad agrícola de la región garantizando la equidad y sostenibilidad de nuestros productores campesinos? Primero nosotros tenemos que ayudar a que los campesinos no sigan sembrando a pérdida, por eso tenemos que invertir recursos en la transformación y comercialización de los productos boyacenses. Desde el control político realizado durante su estadía en la Duma Departamental, ¿cómo califica la administración que busca suceder en temas de participación y representación juvenil? Alinero Carlos Andrés Amaya lo felicito, ha hecho una gran labor, un gran trabajo por el departamento de Boyacá, voy a suceder a un gran gobernador y espero con él hacer un gran empalme para trabajar por el departamento. Lo admiro y lo respeto, es un hombre de Socha, de la provincia de Valderrama, que seguramente le ha entregado enormes respuestas de desarrollo a Boyacá. Bueno y hasta aquí llegamos con este espacio que se llama Al Tablero, con los jóvenes, hoy con el candidato a la gobernación por el partido conservador, Jonathan Sánchez Garavito. Candidato, buen viento y buena mar en esa búsqueda de la gobernación. Dios nos guarde y la Virgen del Rosario nos cuida a todos.